No, no me digas que vas a salir sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios de a vez con tus encantos Y has llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte y retenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, que siento celos Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar No, no me digas que vas a salir sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios de a vez con tus encantos Y has llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte y retenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, que siento celos Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tú, tú me alteras, no me alteras Y yo quisiera ser más fuerte y retenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, que siento celos Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al filo de un puñal